Bueno, vamos a ver, Miguel Ángel Pérez, hoy hay muchísimo material. Tenemos con nosotros a Paco Maruenda. Paco, bienvenido. Muy buenos días. Te voy a ganar el jamón. No. Te voy a ganar el jamón. Hablé el otro día con mi sociólogo que me hace encuestas y tal, y me dijo que no, que podía seguir tranquilo, que en mi finca al lado de ahí en Orihuela los jamones seguirán estando bien. Bien, bien. Pero en mis manos, no en las tuyas. Bueno, Berta Cero, bienvenido. ¿Qué tal, Federico? Gracias. A que le voy a ganar el jamón. Bueno, eso yo no me voy a meter aquí en disputas. Hombre, una cosa es que el confidencial no tenga línea de historia, otra cosa es que no tengas opinión sobre si va a ganar Pedro o no. Yo creo que lo tiene difícil. ¿Quién? Paco. ¿Tú crees que va a ganar...? Ciudadanos al PSOE. Bueno, eso sí que sería hacer historia. Esto va al cajo. Muy buenos días. Bueno, esto es porque hay filtraciones del EGM. Toda la vida, Carlos Herrera y yo hemos dicho que no creíamos en el EGM. ¿Por qué? Pues porque conocemos el EGM y porque el EGM lo hace el Acer. Esto es como los premios ondas. Los premios ondas siempre les da el Acer y da un poquito para los demás. Un poco de piste ahí. Confieso que si yo hiciera el EGM, a lo mejor a la Acer la castigaba un poco. Ya lo confieso porque tengo esa debilidad y diría, bueno, pero eso mírámelo bien. Cualquiera lo diría, Federico. Cualquiera lo haría si tuviera esa protesta. Entonces, Carlos y yo siempre hemos dicho que el EGM es una tomadura de pelo monumental. Cuando yo estaba en la COPE, en la COPE auténtica, o sea, no en la SER 2, sino en la COPE, llegó un EGM fantástico que me dieron una subida brutal. Entonces, la segunda cadena de España era la COPE. Era la primera en todo el centro derecha, mientras en el centro izquierda era la SER, que es lo normal. Entonces, estaba Carlos en Onda Cero sufriendo, porque creo que no le pagaba nada a Mauricio. Parece que lo tenía en la indigencia, pero bueno. Bueno, entonces, como me dieron una subida tan alta, hicieron hacer trocear el EGM y hacer una segunda entrega. 15 días después que me bajaban la mitad, el 40%. Es decir, que el 40% de mis oyentes habían dejado de oírme esos 15 días. Eran 15 días, hicieron trocear o no. Recuerdo si era por la mañana o por la noche, pero bueno, era por la mañana. Claro, la de bromas que hemos hecho, Carlos y yo, con el EGM. Hombre, pues decía Carlos, que tiene mucha gracia, le van a dar 50.000 millones de oyentes a la SER. Y a ver a Fede, 50.000 millones, puede que 60. Digo, pero hombre, no hay tantos habitantes en el mundo, pero sí oyentes de la SER. Bueno, pues Carlos está muy contento porque a Onda Cero le han pegado un palito cocazo monumental y ahora dice, la COPE hace historia. Hombre, la COPE ha hecho historia cuando la COPE era importante. Es decir, no cuando te da oyentes el EGM. La COPE era importante cuando la COPE defendía lo que media España, acosada, defendía. La media España, que estaba cercada, el 13M, en Génova 13, con su candidato Rajo ahí en el sótano. Entonces la COPE era importante. Pero porque defendía a media España. Ahora, los que cercaron la COPE son los que mandan en la COPE. No Carlos, los que mandan son los de la SER, la SER 2. Entonces la COPE será importante para hacer negocios Barrio Canal o quien los haga. La COPE dejó de tener importancia. Como la Iglesia ha dejado de tener importancia para bien y para mal, como el Ejército no existe. Es decir, cosas que eran importantes en España hace una década, ahora no lo son. A nosotros, como no nos pueden bajar, porque es evidente que tenemos cada vez más importancia y más influencia, pues nos subirán un poquito, no sé cuánto. Nos subirán de 400.000, que creo que es el límite en el que ya te dan todos los anuncios oficiales. Entonces, gracias señores de la SER o del OGM y tal, por el detalle. En fin, bien. Tampoco nos hacía ninguna falta. Si por mí fuera, no estaríamos en el EGM. Yo pienso lo mismo que pensaba Carlos Herrera cuando se lo podía permitir. Que el EGM no sirve para nada, excepto para que los publicitarios recojan gratis su tanto por ciento, porque las de medios automáticamente entras en una planificación y te ponen los anuncios. Que es así como funciona. Si siendo usted el primer accionista no es capaz de hacerlo, podría hacerlo. Pero como los publicistas funcionan así, y como yo tengo que pagar 120 nóminas todos los meses, pues tengo que pagarlas. Entonces estoy en el EGM. Pero bueno, una cosa es que esté y otra cosa es que me lo crea. O sea, yo pago los impuestos, pero no creo que sean justos. Pues me pasa exactamente lo mismo. Pero bueno, dicho lo cual... Hagamos historia. Yo me adhiero. Hagamos historia. Podemos adherirnos. Cuando había que hacer historia en la COPE, la hicimos. Cuando había que hacerla, la hicimos. Cuando quedaron 10 millones de huérfanos después del 14M, la hicimos. Porque fue la emisora que consiguió nada menos que 11 grandes manifestaciones. De ellas 7 con más de un millón de personas. En defensa de las víctimas del terrorismo, de las familias, se dice pronto, y también de la libertad religiosa. Porque los católicos con Zapatero estaban acosados, como lo están. Pero no por ser católicos, o porque la COPE fuera de los obispos, sino porque era una cuestión de libertad nacional. Porque la nación española es la nación española. Podría ser la mauritana, pero es la española. Y la española tiene una historia. Y esa historia solo se entiende por la herencia de Roma y la cruz. Y eso es lo que defendimos en la COPE. Con un papa o con otro papa. Con don Bernardo y sin don Bernardo. Eso cuando la COPE era la COPE. Ahora puede que sea un gran negocio. Pero historia, historia la hicimos cuando sacamos tres manifestaciones con un millón de personas a la calle defendiendo a las víctimas del terrorismo contra el apaño de Zapatero y Laeta. Eso era historia. Lo de ahora puede que sea negocio. Dicho lo cual, muchas gracias, señores del EGM, por darnos una subida. Sabemos que la tenemos. A pesar de lo que dices de Juan Luis. Que Juan Luis no es tonto. Aparte que Juan Luis ahora está muy mosqueado. Si ahora yo me reuniera con Juan Luis diría. Pero si es verdad, lo de la rusa tenía razón. No estaba muy bien. Tenía que haber esperado un poco a estar más maduro mi estilo. Ahora podemos entendernos, Federico. Tú eras muy amigo de Pradera. Que te llevaba al aeropuerto. O sea, que es verdad. Si yo te publiqué lo primero. Si es que yo estuve dos años colaborando en el país. Cuando era un periódico liberal nacional. Que escribía Julián Marías. Claro. Pero si es que tenía razón. No teníamos que habernos separado. Estoy seguro. Ahora coincidimos y seguro. A ver si te va a dar los puestos de la SER para ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues te digo que con que me diera 100 de los 500 que tiene. Si además no tiene con qué pagarlo. El camino que va a la SER es lo que te iba a decir. Que se lo enterronará a precio de derribo. El ejemplo de país que has puesto. Mauritania. ¿Será que llamar entonces Moro a alguien no es ofensivo? Pero si Mauri es como llamaban los romanos. Mauri viene en Mauritania. España era la diócesis de Hispania. Y aquí el doctor Maruenda no me deja mentir. La diócesis de Hispania incluía la Mauritania tingitana. Que es la parte ahora del norte de Marruecos. De hecho siempre es un lío. Porque cuando estás ahora como lo políticamente correcto. Yo cuando estoy en la Edad Media como siempre se les llama Moros. Pues es que siempre han sido Moros. Y ellos se llaman Moros. Y ellos se llaman a sí mismos. Yo soy Moro. Es lo que es Negros. Pero claro. Si tú llamas Negro a un Negro. Salvo que seas Pablo Iglesias en el programa María Teresa Campos. Que dices Negrito y la otra llora. O sea es fantástico. Mauritania es un país fantástico. Porque ayer llevamos una historieta en el confidencial. Que era un poco tontería. Pero el presidente va a ver la Supercopa. Se está aburriendo a mitad del partido. Dice que pare el partido que me voy a mi casa. Y paro el partido que se fue a su casa. No, no paro el partido. Hemos continuado esa historia. Ah sí. No lo habías oído. Lo que hizo en el minuto 70. El presidente. Se llama Abdel algo. Pero no Abdel Kalesko. No, no, no. Abdel Kri. Pues el presidente. En el minuto 70. Dijo que ya estaba bien. O sea. Estaban uno a uno. Aquello era un peñazo. Y tal. Y entonces lo que hizo fue decir. Bueno. Se acabó el partido. A los penaltis. Y entonces uno eliminó al otro. Y ya está. Y ya está clasificado. Hay un gran malestar. Mira la grandeza de España. El presidente mauritano no lo quiere retransmitir esto. El presidente mauritano. Lo mismo va. Oye. Con esa solución. Que sería una solución para la Copa del Rey. Que es un peñazo. Oye. Solo por amor al fútbol. Estuve viendo el Reus Atlético de Madrid. Pero eso es muy duro. Es muy duro. O sea. ¿Cuánto aguantar el Reus? Es penitencial. Bueno. Pero yo lo hago. Porque en fin. Me gusta el fútbol. Pero no tanto. Tiene tres años de purgatorio con esto. Bueno. Pero podían hacerlo. Que a discreción del presidente. Pero igual que en las. Igual que en las plazas de toros. Se devuelve un toro al corral. Cuando un toro está defectuoso. Sacas el pañuelo azul. Y dices. Venga. Fuera. Entonces. El minuto 42. Ya se ve que el Reus no puede con el Atlético. Se acabó. Está aquello muy igualado. Para el 0-0. Venga. Los penaltis. Y fuera. El gol de oro. Y acabamos la cosa. Nos vamos pronto a cenar y a dormir. Mohamed Ud Abdelasid. Hablando de Mohamed. Fíjate la grandeza de este país. Que a veces con estos nacionalistas. Y los de Podemos. Pues se olvida. En España la gente se integraba. Tú podías ser. Moro. Y ibas a la Academia de Infantería. Y podías llegar a Teniente General. El gobernador. El capitán general de Galicia. Creo que fue. Al Muciri. Es decir. Integración total. Los saharauis. Y en la América Hispana. Lo mismo. A diferencia de la América del Norte. Que los mataban directamente. Los que son racistas. Los mataron. Dejaron. Los mataron. Pero sistemáticamente. El único indio bueno. Es el indio muerto. Es la frase célebre. Exacto. En cambio. Nosotros. En la América Hispana. Se integraban totalmente. ¿De dónde creen que viene Chabelita? Alma. En el testamento de Isabel la Católica. Que yo te regalé el facsimio. Tengo exactamente. Pues ahí aclara que cuiden. Porque hay que decir que no pensaban que los negros tenían alma o derechos. Pero los indios sí. Y además la reina pide encarecidamente a su marido. Al que siempre he tenido tanto amor. Dice. Porque es verdad. Siempre lo amó. Que cuide de los indios. De mis indios. Porque los indios eran de la corona de España. Por eso la independencia fue letal para los indios. Los indios fueron exterminados con la independencia. Porque los criollos ya abolieron que esa propiedad. Fue una tradición. No eran leales al rey. Siempre. Siempre. En las guerras civiles. Los indios estaban con la corona de España. Claro que los protegían. Mira, de los que se revelan. Mira, el primer presidente de México con sangre indígena es Benito Juárez. Hasta Benito Juárez durante 50 años blancos. Digo expresamente blancos. De origen español puro. Miembros de las élites dirigentes. Son los que gobiernan México. Es decir, es la historia de una enorme traición. Por cierto, ayudada por los ingleses. Siempre fastidiándonos. Igual que nosotros, nosotros también hicimos lo que pusimos para jorobarles los Estados Unidos. Cuando llega Maximiliano, los indios están con Maximiliano y con los que llegan. Claro, con los criollos. Bueno, vamos con la prensa del día que hay muchísimo material. Arriaga Asociados, expertos en derecho bancario, les ofrece el resumen de prensa. Pues empezamos, Federico, en Libertad Digital. El titular principal. Cataluña se convierte en la Grecia de España. La Generalidad entraría en quiebra sin el rescate del gobierno central. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. También sobre Cataluña, titula El Mundo. El Tribunal Constitucional liquida la resolución soberanista por la vía rápida. Bueno, vía rápida se reúnen hoy a las 11. O sea, sin prisa. A veces sobre Venezuela. Dice que la disidencia teme que Maduro utilice la milicia nacional para dar un golpe de Estado. El país sigue estirando el chicle del debate. Un 70% critica la ausencia de Rajoy del debate electoral. Es el tercer titular que lleva. Ya si se hubiera podido ver en su web, hubiera sido la pera. Porque tuvo muchísimo fallo de streaming. La verdad fue una pena. Porque es una buena idea que al final se vio en 13 Televisión. Se vio en Intereconomía, me parece, también. Y se siguió por la ser. Bueno, hay que decir que ya no se acuerda Juan Luis, pero Paco, que tiene memoria, como yo, memoria enfermiza casi, se acordará de cuando Juan Luis presentaba en el cogollito de la masonería francesa a Mariano Rajoy. En París, a daño de ser presidente, ¿quién es el que hace el introductor? Sí, señor. Siempre nos quedará París. Pues es el señor Cebrián. ¿Con quién presenta el País.cat en Cataluña? Pues lo presenta con Soraya Sánchez de Santa María, hablando en un chapurreo grotesco que quería hacer pasar por catalán. Porque es que Dios no ha llamado a Juan Luis por el camino de las lenguas. No, no. De las lenguas muertas, ni vivas. Ni de la española. Ahora, para... Oye, pero para... Un reflejo es un académico. Sí, sí, por eso lo digo. Es académico con H. Por eso lo digo. Hay académicos y luego con H. Yo estoy por proponer que mi hija sea académica. Como está haciendo filología, tiene 22 años, pues no va a dejar. No, pero deja que sea algo de 5, por favor. Espera un par de años, ¿no? No, no, no. Es que, oye... No, no, pero es que luego se estancan ahí y afirman siempre académico y tal y es un desastre. No, 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 que siga. Seguimos en la razón. El Tribunal Constitucional tumba la desconexión, entrecomillado, al ser más que una aspiración política. La vanguardia. El Tribunal Constitucional liquidará toda la declaración de ruptura. Y entrando en los diarios digitales... Me gusta la vanguardia. Este giro de la vanguardia... ¿Qué dice? A ver, repítemelo de la vanguardia, que me encanta oírlo, ¿eh? El Tribunal Constitucional liquidará toda la declaración de ruptura. Igual vuelvo a ser amigo de Marius, que me tiene... ¿A que le ponen la vanguardia española otra vez? Estoy anonadado con esos titulares, pero vamos a ver, si hoy la reunión de hoy, buena parte de la de ayer, es para echarle agua al vino, para quitarle adjetivos, para desle... No, 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 no. Como que se aclare que sean unos tíos heroicos estos. No, pero si es igual, si el que tiene que actuar es el Ejecutivo, si la ley está muy clara. O sea, ¿alguien ha oído de algún ponente que se deje quitar adjetivos cuando están todos de acuerdo en el fondo de la sentencia? Pues no, los adjetivos van según el ponente lo opone. Ellos quieren... Pero, perdona, ¿cómo se forma el Tribunal Constitucional? Con jueces. Y lo que no son jueces, magistrados ellos, que los ponen los partidos, por unanimidad, que es lo que quieren hacerlo todo por unanimidad, pues tienen que aclitar. Te dedico, de verdad, a todos los que hay son gente de enorme prestigio como jurista, de verdad. Y te animo, a diferencia, lo ha pasado alguna otra vez, que me digas uno solo de ellos, ¿no? Que son gente del máximo nivel, máximo nivel. Me sobra el Tribunal completo desde lo de Rumasa. No, no, no. Desde lo de Rumasa, incluyendo la ley del catalán, que es un modelo de prevaricación. Mira cómo se está... Mira, yo, entonces, digo, en Cataluña están histéricos los nacionalistas. Eso lo sé. Y te diré por una razón, la encuesta... Pero no por esto. No, entre otras cosas, sí. Por la encuesta del País Vasco se quedaron aterrados, ¿no? La bajada al 20% del sentimiento independentista, por eso quieren, van a hacer lo que sea. Si es necesario que más limpie los zapatos, lo digo así expresamente, todos los de la CUP lo va a hacer, con tal de conseguir. Y luego esto es un golpe... Por lo más que no hay quien limpie esos zapatos. Porque esto, mira, esto no está pensado para la Forcadey, que es una ignorante, ¿no? Está pensado para las élites catalanas, para que sepan que se acaba la broma. Paco, ¿estamos de acuerdo en que hoy hay una reunión para quitar adjetivos a la sentencia? Sí, ¿no? No, para buscar unanimidad. Pues cuando uno quiere quitar adjetivos a una sentencia para no ofender, ni liquida, ni... No, para no ofender... No, 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 para no ofender a los socialistas del constitucional. O sea, no es un problema del constitucional con la generalidad golpista. No, es un problema del constitucional de derechas con el constitucional de izquierdas y nacionalista. Que recuerdo. Y solo por esto deberían ser procesados, juzgados y condenados. Cambiaron, metiéndose a Supremo del Supremo, liquidaron la ilegalización de la parte política de ETA en sentencia firme del Supremo por sus santísimos. Y porque lo dijo Zapatero, dijo eso cuando el Supremo, en sentencia firme, dijo que la ETA no se podría presentar con ninguna carátula electoral, a ninguna selecciones, porque era continuar la actividad de la banda de otra manera, conseguir dinero público, etcétera, etcétera. ¿Qué dijo Zapatero? Eso lo tumba el constitucional en 48 horas. Fueron más horas. Pero lo tumbó. Lo tumbó mediante unas atribuciones tan absolutamente anticonstitucionales que el Supremo, no sé si llegó a hacerlo, pensó en procesar al constitucional precisamente por cargarse una sentencia firme del Supremo. Que no tiene ninguna atribución, o sea que respeto ninguno. Le viene muy bien la campaña electoral, le viene bien al gobierno y a la oposición. Porque así, pues todo queda hasta después de las elecciones. Y luego, pues ya veremos. Mientras tanto, ellos solos, como no hacen más que pegarse patadas en la espinilla unos a otros, y ahora han sacado a este Rufián, Rufián, o sea que venga representando el separatismo catalán, Rufián, un tío de Santa Coloma que se llama Rufián, que cuando estuvo en peligro su nombramiento dentro del regimiento charnego, digamos, de la izquierda, es decir, los cipayos, que se llamaban en la India, ¿no? O sea, los indígenas, pero que estaban a favor de los colonizadores y tal. Entonces, que lo amenazó, no sé si llegaron a las manos, porque hay dos versiones, uno que le dio de puñetazo Rufián y acabó con el otro, y otro que el otro, ante la amenaza de los puñetazos de Rufián, retiró su candidatura, ¿no? Pero este Rufián, un tío que se llama Rufián, que viene a sustituir a Tarda, la Esquerra, es tremendo. Es decir, ellos hacen lo que pueden, pero otra encuesta, hay que recordar que la situación actual, lo de Artur Mas, viene porque La Vanguardia hace una encuesta en la que Ciudadanos y Esquerra empatan en Barcelona. Momento en que les da el ataque de pánico y crean la candidatura de Juntos por el Sí. Y reúnen toda la morralla separatista agavillada por la Generalidad con la Esquerra y con Mas para salvar a Mas y para salvar el Prusés. El Prusés, que viene Ciudadanos y cuidado, vete tú a saber lo que va a pasar. Lo que va a pasar es lo que pasó, que es que no hay votos, ni hay voluntad, y ahora menos, y cada vez que pasa el tiempo, menos, porque se ve la catadura de esta gentuza. Pero, entonces, ahora no saben por dónde ir. No saben qué hacer. Más que ser presidente, aunque sea diez minutos, los otros, claro, que tienen que responder ante su base, que son fieras, dicen, no, no, ni diez minutos, que no puedo volver al bar. O sea, es que no me invitan más al cremat, que es como se llama ayer carajillo. Pero claro, es que son, es que son, son los batasunos. O sea, pero si piensan a Gabriel, ese pelo ya no lo llevan los derribatasuna. O sea, Usué Barcos, que es la cosa más peligrosa que hay en España, en Navarra, lleva ya el pelo de otra manera, pero no por su enfermedad, porque ya no se lleva el pelo cortado a hacha. O sea, ya no se lleva, solo en Barcelona, que se paró el reloj en los años setenta y no ha habido transición a la democracia. Tuvo Tarradellas, que fue una ilusión que duró muy poco. Pero fíjate, a la falta de visión del gobierno central sobre el proceso catalán, que se ha gestionado fatal, y tú has hablado mucho de ello, Federico, se une la falta de visión de la propia oligarquía catalana. Son ellos los que lo han hecho, como siempre, tirando de la cuerda hasta que se rompa. Si a Rajoy le ha salido redondo el tema, por más que os empeñéis, podéis insistir en ello. A Rajoy le habrá salido. Será porque se ha equivocado, me es igual, pero que ha conseguido no ir al choque de trenes. No, pero que trenes. O sea, aquí el único tren es nuestro, que es nuestro el tren y la vía. Pero si estamos pagando el otro tren. Pero es que hacemos, no pagamos las farmacias y que quieven las farmacias. No, Paco, eso es un argumento... Es fuerte, es decir... Paco, es un argumento indigno de ti. Las farmacias las venimos pagando, pero pagamos también los siete canales de TV3. Sí, sí. ¿Por qué tenemos que pagar los siete canales de TV3? Y la selección deportiva... ¿Por qué tenemos que pagar las embajadas de Cataluña? Y así en el año 2013... ¿Por qué tenemos que pagar las subvenciones de la vanguardia? En el año 2012-2013 se deja suspender pagos Cataluña, España hubiera ido a la quiebra. Pero es igual, oye... No, si no, perdona. Oye, 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 eso de que España hubiera ido a la quiebra no tiene por qué suspender pagos. Lo que hay que suspender es la generalidad. Ah, vale. ¿Y con qué título habilitante tú suspendes una comunidad autónoma? Mira, con el mismo que ellos han dado un golpe de Estado. No puedes. Ante un golpe de Estado, ¿tú cómo reaccionas? Yo te animo, mira, hagamos una cosa. El siguiente jamón. La semana que viene tú consígueme un catedrático de Derecho Constitucional o Derecho Administrativo. Y hay un montón. Mira... Que defienda lo que tú dices. Y yo me caigo. Los catedráticos... Espera, que bajo a los chinos y compro dos. Un magistrado del Supremo. O sea, que espera un momento. Es que son las nueve... No se mueve la gente a estudiar Derecho. No han abierto los chinos todavía. Pero bueno, los chinos sí. Oye, los que habéis estudiado Derecho, ¿sois tontos? No, porque habéis estudiado Derecho. Pero vamos a ver. La Neus Monté, lo hemos escuchado, dice... Es una chica ignorante. Estos años hemos ignorado todas las sentencias del Constitucional. No se ha cumplido ninguna sentencia del Supremo, ni del Constitucional, ni siquiera del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña. No se ha acertado con la economía española, por más que os empeñéis. Rajoy ha acertado con la economía española y con la reforma. No quiero abusar de ti, Paco. Ha acertado con el tema de Cataluña. Por más que os empeñéis, pero es igual. Bueno, Paco, a ver si llega Albert Rivera y me voy a partir de risa. Me voy a partir de risa. Luego tienes que contármelo de Mauricio, que cuenta el español. Ah, bueno, sí. Bueno, hay que decir que lo cuenta Mauricio también, ¿eh? Que ha hablado con ellos, que me parece muy bien. Sí, es un tema irrelevante. Pero me llega el dato de Europa Press. El paro registra una caída récord de 27.000 personas en noviembre. después de tres meses de ascensos. Bueno, la mejor serie histórica. Qué suerte. Oye, vamos a ver. Mira el consumo. Qué suerte. Perdona. Aquí, yo lo único que he dicho es que podríamos tener más empleo. ¿Pero cómo? ¿Cómo que cómo? Pues como hizo Aznar, bajando los impuestos y dejando respirar a la sociedad civil y rebajando el gasto público. Oye, mira, ahí acaba ya el mito de Aznar, el gran economista. Ah, esto es fantástico. Paco Maruenda hablando contra el PP que consiguió 5 millones de empleos. Pero, Paco, que te he visto yo usar ese argumento. 5 millones de empleos con Aznar. Claro que lo voy a utilizar. 5 millones de parados con Zapatero. Pero esto es aquel. ¿A quién quieres más? ¿A papá o mamá? Oye, vamos a ver. Aznar lo hizo bien en un momento de ciclo de crecimiento económico. Aznar, en 8 años toda Europa estaba en crisis menos España. Dos de cada tres puestos de trabajo que se creaban en Europa los creaba España. Luego no era el ciclo. Sí, pero mía, nos montó. ¿Qué pasa? Que en Alemania no había ciclo. Yo esta cosa de Superman, ¿no? No, ahora Superman es supermariano. O sea, a mí lo que mejoró es que ahora Superman era supermariano. No, 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 no. Que era un ministrillo de Aznar. Hasta que Aznar... ¿Pero qué es ministrillo? Ministrillo. Había dos personas importantes en ese gobierno. Paco, que tú estabas en el ministerio con Rajoy, no eres muy independiente. Que yo he vivido eso. No me puedes contar lo que no he vivido. Pero hombre, si al ministerio de administraciones públicas, le llamaban de administraciones obreras porque mandaban los sindicatos. Eso es mentira. ¿Quién había dicho eso? ¿Quién había dicho eso? Eso es un imbécil. Bueno, será un imbécil. Le llamaban el vicepresidente tercero. ¿Quién te había dicho esa chorrada? Eso, eso... Le llamaba Rato, le llamaba el vicepresidente tercero. ¿Quién había dicho eso? Eso es un memo ignorante. Bueno, será un memo. Será un memo porque mandaban los sindicatos. No hizo nada en educación, no hizo nada en administraciones públicas. Bueno, pero es igual. Bueno, te has salvado de España. Con lo cual, mira, el futuro de tus hijos... Si me sigas salvando, me hunde por completo. Mira, oye el consumo cómo va. Y ahora ha dicho que va a bajar los impuestos la legislatura que viene. Sí, de verdad, un día deberíamos hacer un relato. Hasta aquí la prensa con Arriaga. Venga, hasta aquí la prensa tú. Arriaga sigue su tío serio. A ti que te da miedo lo de entrar en Mauricio. Pero si a Paco le gusta la pelea más que... Eso es de Mauricio, es una cosa delirante, vamos. Bueno, delirante, pero Mauricio ha dicho que es verdad. Sí, pero que lo tiene, pero que... Bueno, bueno, hasta aquí la prensa, luego entraremos en lo delirante. Estas cosas de pedo. Bueno, hoy Colacel, pues, ¿a quién se lo damos? ¿A Carmena? No, a Inés Sabanés. A Inés Sabanés, yo la he escuchado esta mañana, ¿queréis oírla? Bueno, ya veréis que Colacel es una cosa muy buena, porque te ayuda, te regenera por dentro y eso se nota por fuera. Estos viejos comunistas son terribles. No, no, pero espera, no, hay que oírla, ¿eh? No es potestativo de la Administración y de este Ayuntamiento poder interpretar hoy sí y mañana no un protocolo aprobado y publicado y aprobado por este Ayuntamiento. Vamos a, bueno, pues a poner todos los medios a nuestra disposición para resolver todos y cuantos problemas de movilidad pudiera haber, sin olvidar que el problema que tiene esta ciudad en este momento es de salud pública, sin olvidar que esa es la prioridad. Y tanto, y tanto, y tanto, el problema de salud pública, no, no, vamos a dejarlo ahí. Pero no te metas con el juicio no pop, ¿eh? Que, vamos, se ponen muy nerviosos, la Rosita Montero, toda esta, la progresía nacional. También Rosa Montero, pues Rosa Montero era de la parte decente de la izquierda. Sí, todo el mundo se pone muy nerviosa. Con Carmena, pero si Carmena lo que necesitas es partido de homenaje, tortilla de Lexatín y sopitas de buen vino, pero si es que esa buena mujer, ya ayer la estaba llevando Cifuentes y yo no sabía si la llevaba del brazo o la llevaba al asilo. Como al amiguito. Era una foto diabólica, diabólica. O sea, ahí le salió, esa era la piedad peligrosa, peligrosa para Carmena. O sea, en la foto, tú ves a una mujer como Cifuentes, que se ha recuperado en pleno vigor y tal, que lleva a una ancianita ahí y tal, que no sabe muy bien dónde va, tú ves que va despistada, que no se orienta allá bien. De todas formas, las limitaciones de tráfico en Madrid... Y la llevaba y dice, bueno, vamos a ver, esto no es un pacto de la comunidad del ayuntamiento, esto es el taca-taca de Carmena, o sea... No digo que las limitaciones de tráfico en Madrid son redundantes, porque es imposible ir a más de 70 en ninguna que eso, está todo colapsado. Y con que fuera 50, ahora mismo firmábamos. Pero fíjate que para luchar contra la contaminación, la solución son las multas. O sea, no es decir, bueno, pues usted, como ha circulado y no debería circular, no coge el coche en un mes. No, no, usted paga. Si usted a mí me paga, usted haga lo que quiera. Usted aparte donde le dé la gana, corra a 140, mientras usted pague. Usted págueme y tal. Y en esas estamos... Pues Colacel para... En general, para el consistorio. Pues sí, les va a ayudar mucho con este complemento natural a reducir las arrugas, la flacidez o las estrías, gracias a que tiene antioxidantes, colágeno hidrolizado o ácido hialurónico. Hay que tomar uno o dos sobres al día. Colacel es un antioxidante de Laboratorios Mundo Natural. Solo se vende en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, Elia Rodríguez, ¿qué tenemos en el Corte Inglés? Bueno, vamos a hacer que nuestros hogares luzcan espectaculares en esas cenas y en esas comidas que ya se acercan. Sí. Y tenemos unas mantelerías que tú decías el otro día, ¿verdad? Viene la suegra, por ejemplo, y ella ve que es buen paño aquello y ha puesto un mantel. Mira qué bonito, ¿no? Y la servilleta gruesa. La cuñada, lo que ve mucho es la servilletita de papel. Efectivamente. Para el piscolabis, el aperitivo antes. Y la toca así como... O sea, esa es una cosa de bien, ¿no? Como hacen algunos que llevan jaspeado el papel, que es que casi parece... De tela. Pero de tela, tela, de tela gruesa. Claro que sí. Cierto pelo, que dicen. De cierto pelo, efectivamente. Bueno, la sobriedad de los diseños nórdicos las tenemos. Luego ya lo más brillante, los rojos, los verdes, los dorados, el color plata también. Y alegres, pues, para los niños, para que puedan decorar el árbol. Hay que poner ahora, este fin de semana, ya el Belén, ¿no? Ya toca esa hora. Como bien, yo ya sé, por supuesto. Yo ya estoy preparando. En el corte inglés lo tenemos todo. Yo pongo el Belén y el árbol. Claro, todo. Una cosa no quita la otra. Oye, tenía un lapsus, antes me refería a Maruja Torres, no a Rosa Montero. Ah, por eso no. Maruja Torres lo entiendo, hombre. Es que Rosa Montero es una persona... Sí, sí, perdón, perdón, Rosa Montero. Ha sido un lapsus, ¿sabes? Aquellos que digo no. O sea, está muy bien. Es que, vamos, ha hecho una geografía, ¿sabes? En línea, Carmena. Ha hecho, vamos, no una biografía, sino una geografía pelotera, ¿no? Sí, sí. Oye, oye, oye. Escribiendo lo grande que es Carmena. Dice, somos como dos tietas. ¡Ay! Qué verdad, qué verdad. Se te pone la piel de gallina, la aparición del nuevo tierno. Bueno, pero... Al menos tierno era una persona... Esta tierna está más pocha que otra cosa, pero en fin. Bueno, tierno era más sólido como jurista. Bueno, sí, sería como jurista. Es de las personas más malas que ha, por un lado, la vida española. Desde la época, vamos... Pero Dios le castigó, Dios le castigó, Dios le castigó con Pilar Urbano. Porque Pilar Urbano se empeñó en convertirlo. Y a las puertas de la muerte, Pilar Urbano es de las que piensan que el malo al final teme y se convierte y que eso vale. Bueno, no sé, no voy a entrar en esos requisitos, pero claro, no topo con la señora y con el hijo. Y entonces el momento en que llega... Debo decir que es que tierno alentaba, como era tan coqueto, cuando estaba... Yo lo entrevisté con esas entrevistas que hacíamos cinco en 10 y 16, pues muy poco antes de que se muriera. Entonces decía, claro, el más allá es algo que deberíamos meditar, porque claro, ¿qué somos? ¿De dónde venimos? Así que Pilar Urbano dijo, ¡ah, este cae! Entonces se presenta con un confesor, que no sé si sería el padre Pilón, el exorcista o quién, se presenta en la habitación de tierno con ánimo de rescatarlo de las garras del averno y tal. Y claro, primero el otro estaba más para allá que para acá, ya no estaba en muchas condiciones de arrepentirse. Y luego ya la señora Encarnita, se llama la señora de tierno, y su hijo, que está ahora al frente del Ateneo, me parece un lugar adecuado, pues dijeron, pero bueno, ya está bien, señora, dejé morir en paz a mi padre. Ya está bien, hombre, déjelo en paz. Y la otra, que no, que a mí me ha dicho, porque ya sabes que Pilar Urbano cuando se pone, esa sí que es la hormiga atómica y no Soraya, o sea, es tremenda. Entonces, empeñada, con el confesor Acuestas, y los otros que no y que no. No sé si tuvo que intervenir la Guardia Civil o los sanitarios del hospital para solventar ese problema teológico que estaba solventado porque el otro estaba ya en otra esfera, digamos, ¿no? Bueno, o sea, que Dios le castigó. Pero tierno tenía un talento, tenía una mala uva y tenía una formación a la que Carmena no se acerca ni a 100.000 kilómetros, pero, no sé, luz. O sea, es que no se puede comparar. Esta es una mediocre de extrema izquierda, pero mediocridad pura. Hice una carrera como juez. Como mala es mediocre. Mira, como juez hizo una carrera mediocre hasta la exasperación. Llegó a jueza a los 40, ¿no? Sí, si no fuera... Es como un cinqueño ya, que cuando lo historias, un cinqueño las ventas no hay manera. Como jurista es mediocre, insisto, hasta la exasperación. Porque al menos tierno tiene algunas cosas interesantes como catedral de política, hay que reconocerlo. Otra cosa es que fuera muy malísima persona, lo cual, bueno, no tiene nada que ver. Bueno, pero en el PSOE es la manera del PSOE. Ahí tienes a todos estos agiógrafos, ¿no? La Marujita Díaz. Ay, perdón, Marujita Torres, que fallo. Respeto a Marujita Díaz. Perdón, que fallo. Pelusa. Además, son estas personas, coincidí el otro día con ella, que tienen un odio. Son tan amargadas, ¿sabes? Son infelices. Porque, claro, la gente como nosotros cinco, pues somos gente feliz. Eso es lo que me gusta a mí de... De Marujita Díaz. De María Torres. No, de Cebrián. Que Díaz, ¿no? Que yo veo que no es feliz. No, no, no. Mira, oye, tú serás rico, pero no eres feliz. Yo no, yo no, pero mira, oye, tan rica mente. Sí, sí, a veces... Y también a ti, la SER tendrá hoy 600.000 millones de audiencias. Que yo tengo ya más de 400.000 y entonces, oye, pero es que si me hubieran dado 300 sería igual. ¿Tú sabes aquello que decían nuestros padres? No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Exactamente. Y al final, ¿sabes? Mi madre, como sabes, de origen aragones como tú, pues me decía cosas sensatas, que a veces no hacía caso. Es que a veces en Aragón pocas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero a veces acertamos, ¿eh? No, últimamente tampoco, ¿eh? No, últimamente que nos han tomado los podemitas por culpa del estornudo. O sea, que es que hay que ver lo que está haciendo Schincher en la antigua corona de Aragón. Es que porque aquí no nos sabemos la historia de España. Pero este tío está con los separatistas catalanes en Baleares, en Valencia y en Aragón. El otro día conocía... Se quieren imponer en Aragón, o en el trotskista este argentino Echenique, y un venado del PSOE, que no sé de dónde ha salido. Quieren imponer el catalán y la fabla aragonesa, que es un habla, que es un bable, que no saben ni lo que es un idioma, no tienen ni idea. Que hablaban 1.200 personas que no hablaban, que era un habla complementaria. Pero como en mi pueblo, en mi pueblo y en toda la comarca esa de la sierra, que estamos repoblados por navarros y riojanos desde el siglo XIII, hablamos con un vocabulario que ya no existe. Y nos entendemos, y si hay gente que, aunque la gramática básica es el español, pero el vocabulario es de otra época. Hombre, si nos ponemos ahora a sacar el vocabulario, acabaremos como el Zascandil de Revilla, que hizo un idioma, un diccionario cántabro-español, que decía, cántabro, equilicuá. Sí, eso es para ello. Y dice, eso era cántabro. Equilicuá es cántabro. Y dice, más o menos lo mismo da. Y dice, pero ¿cómo que cántabro? Pero si esto es italiano, ¿pero qué dices? Pero eso es el acomplejamiento de la gente, porque en lugar de hablar español y sentirse muy orgullosos, oye, yo soy catalán y hablo como Javier, hablamos catalán sin ningún problema. Pero cuando tú recorres el mundo y eres español y hablas el idioma español, pues está perfecto, ¿no? Entonces ahora hemos de ir a buscar que si las chorraditas de cada... y ya lo de Aragón el otro día que conocí a tu presidente, ya salí flipando. Bueno, si es que de verdad no sé dónde lo sacamos. Entre este y el Chimo Puig de Valencia, la corona de Aragón, vamos, Fernando el Católico le dan a la caída y se mete... Pues no has visto a Francina Armengol. La de Baleares, la de Baleares, la de Baleares, la de Baleares es... La corona de Aragón está por los suelos. Seguro que su escritora favorita es Manuja Torres, o sea. Artur Mas, la Armengol, el Lambono, Lambano, el Lampando este, ¿no? Y el Chimo Puig, bueno. Y la Francina, la Francina Armengol que es de Aguilpa. Bueno, pero todo es el PSOE, todo es... Es la de Querétitú Occitana. No, pero todo es Sínchez, porque si dijera, bueno, es que los Aragón se han vuelto locos y ahora quieren ser catalanes y tal, no es verdad. Es que los valencianos ahora quieren ser catalanes... No es verdad, es una cosa del PSOE. Y los mayores fines. Tampoco, pero es del PSOE. ¿Tú has conocido a Chimito Puig? No, el que es amigo de él, que lo tuvo de redactor jefe, fue Luis Herrero, en Mediterráneo. Claro, Chimo Puig, Chimo, cuando hablas con él dices, ay, es que le darías unas monedas, aunque eres de una familia acomodada, por cierto. Pero si hemos tenido a Marcelí Esglesias, a Marcelí Esglesias, cuya formación básica era ser monitor de esquí. Y Arturito Mas, ¿sabes? El converso al independentismo. Bueno, vamos a hacer una pausa, una pausita, y luego vamos, contamos esta... Bueno, el tiempo está de un aburrido, que esto parece una campaña centrista, o sea, es una cosa horrible. O sea, ¿cómo está el tiempo? Igual que ayer, y a lo mejor igual que mañana. O sea, nubes en Galicia, tal... ¿Hay que haber sido concejal o no? Yo creo que no, sinceramente. Es más, ni teniente de alcalde. Pero vamos a ver. De los siete presidentes de gobierno que ha habido, el único que ha sido concejal es Mariano Rajoy. Soraya lo tiene crudo, ¿eh? No, no es una forma. Dijo concejal porque él ha sido concejal. Vamos a ver, estaba dando el tiempo, y voy a seguir dando el tiempo. Gobernador civil, director de televisión española, ministro, presidente. Al final, los de izquierdas, los de izquierdas, Leopoldo Casal Bosotelo, ¿qué currículum? Quieto. Aznar. Rajoy. Pero a ti, como te gustan los evanescentes... Concejal, que dijo ayer, concejal, solo ha sido Mariano Rajoy. O sea, que todos los demás presidentes del gobierno tendrían que haber sido presidentes. No, tú sabes, concejal es una imagen. Por la boca muere el pez, por la boca muere el pez. Pero no, a ti te gustan presidentes de 36 años. Pues, oye, nada. ¿Te acuerdas cuando te gustaba Rosa Díez, que te parecía...? Perdona, Rosa Díez ha defendido la unidad de España cuando no la defendía Mariano Rajoy. Y ojalá se hubiera... Ojalá se hubiera unido con Ciudadanos Rosaríes. Hay que defenderla con palabras y no con hechos. Perdona. Palabras y no con hechos. ¿Cómo la ha defendido en Cataluña? En Rajoy, en Cataluña. De ninguna manera. Mira cómo está el más. ¿Cómo la ha defendido en el País Vasco? Soltando etarras. ¿Cómo la ha defendido en Navarra? No se soltaron un soletarra. Entregando a Navarra a la izquierda. Bueno, mejor. Estábamos... Estábamos... Estábamos un momento. No, con hechos la ha defendido. Un momento. Estábamos dando el tiempo. Lo único que no cambia, aparte de la barba de Mariano, es el tiempo. Nubes en Galicia. Nubes. Nubes. Nubes, cara llovida, etcétera. Nubes y algún chubasquillo suelto. Y paren de contar. Tres grados en Madrid. 15, máxima Santa Cruz de Tenerife, 24 grados. Y la mínima, 5 bajo cero en Burgos. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a cinco días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. A mí me gustaría viajar más. A mí, ahorrar más. Pues a mí, disfrutar cada día más. En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más. Con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com. Solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas. Bueno, antes de hablar del paro, habría que decir del empleo. Y además nos congratula. No, pero vamos a ver. En honor de Rajoy, no. En honor de la sociedad española que ha conseguido. ¿O qué pasa? Que los empleos los crea el presidente del gobierno. Pero ha creado el marco económico y social. Sí, le ha costado cuatro años crearlo. En el marco económico que le permite tener cuatro millones ciento cincuenta mil desempleo. Bueno, pero vamos a... Es la primera vez en la historia que se crea empleo creando empleo indefinido. Pero por qué, pero por qué, por qué caigo yo... Algo le ha ayudado Draghi también, ¿eh? ¿Por qué caigo yo en esto? ¿Por qué en Francia va peor que España y Alemania va peor que España y Italia va peor que España? ¿Y por qué no escuchamos la bolsa? Tiene un paro del 6,3%. Marco, yo solo en ti confío. ¿Qué paro tenemos en España real? ¿No te interesa la bolsa? Bueno, lo que sí que es seguro y podemos contar hasta ahora es que el IBEX 35 se está anotando un 0,53%. Abre al alza. Dicen los analistas que en buena parte, gracias a las previsiones sobre la reunión del Banco Central Europeo, también puede ser, respecto a los datos del paro que vamos a desglosar en un minuto, el IBEX está en 10.439 puntos y en el mercado de renta fija siguen las buenas noticias. La prima de riesgo española está en 102 puntos básicos, ligeramente por debajo de lo que contábamos ayer hasta ahora, y el bono español a 10 años sigue en el 1,5%. Bueno, vamos con esos datos del paro, del empleo, etc. A ver, regalamos el... Calla, calla. El dato del paro, lo que podemos contar es que ha descendido en 27.000 personas en el mes de noviembre. Nos destacan que se trata de un dato histórico, el mejor dato en un mes de noviembre de la serie histórica. En los últimos años, solo en tres ocasiones, ha bajado el paro en el mes de noviembre. En 2013, con 2.400 parados menos. En 2014, con 14.000 parados menos. Y en esta ocasión, 27.000 parados menos. Nos dicen los servicios públicos de empleo que, en términos desestacionalizados, el paro habría bajado en 47.381 personas. Estamos en 4.150.000 parados en total en España. Y en el último año, el paro acumula un descenso de 362.800 personas menos. También conocemos los datos, muy rápidamente, de la Seguridad Social, que ha ganado 1.620 afiliados en el mes de noviembre. Tenemos un total de ocupados en España de 17.223 personas. Y en el último año, el sistema habría ganado 527.000 afiliados. Eso sí es una gran noticia. 17 millones, sí. Perdón, 17.223.000 personas. Fíjate, ahora cuando llegue, si llegan Pedro Sánchez y Álvaro Rivera, ataremos los datos con longanizas. Pero si tú dices que va a ganar Mariano, ¿cómo van a llegar? Pues entonces, ¿qué te preocupa? Porque los españoles son gente sensata. Pero que van a ser gente sensata, se han votado dos veces a Zapatero. A gente que no tiene ninguna experiencia para llevar la empresa más grande de este país. Mira, yo ayer, que tuvimos a Ana Pastor, había un montón de empresarios en la sala. Y les pregunté, ¿alguno de ustedes nombraría presidente de su compañía a alguien sin experiencia, con 36 años? Oye, cuando tú, antes de ser director de La Razón, ¿habías sido director de un periódico? Siempre lo he sido. No. Eso es mentira. Eso es falso. Si es un director como Pedro Jota, es una broma, hombre, ya se entiende. No, no, no. Bueno, vamos. Sí, pero antes fui subdirector, redactor jefe, jefe de sección, profesor de universidad. Quieto, León, quieto, León, que hay bellotas. Pero a ti te gusta, de redactor a director, nunca se ha visto eso. Perdona, yo no había dirigido nunca nada y de pronto dirige un programa de radio. ¿Habías hecho algo antes o no? Me viene a aparecer un político. ¿Habías sido catedrático? No, yo soy lo que tú quieras. Pero no había dirigido nunca un programa. No, vale, no. Bueno. Nada, nada, oye, nada. Viva el haganismo. Paco, antes de hablar de Mauricio, tenemos que hablar de la Unesco, porque en eso estaremos de acuerdo. Bueno, otro sitio. La prueba de que la Unesco no sirve para nada es que ha estado Mayor Zaragoza. Exactamente. Eso es una evidente. Y luego, que acaban de dar una noticia, noticia de interés general, que nos trae Laura Herrero, que es impresionante. Sí, porque la Unesco ha declarado el Vallenato Patrimonio Histórico de la Humanidad. Vallenato con V. Con V. Me voy a decir indéciles. Sí, sí, sí. Vallenato con V, originario de la Costa Caribe de Colombia, está marcado por el ritmo del acordeón, la huacharaca y la caja. Nació en los patios de las casas, donde el servicio hacía sus propios festejos, mientras los aristócratas daban grandes fiestas. Y destaca la Unesco que las canciones nostálgicas, alegres, sarcásticas y humorísticas interpretan el mundo a través de relatos en los que se combinan el realismo y la imaginación. Y yo me pregunto, ¿es patrimonio histórico la Jota? Porque la Jota, la Jota sí es importante. O sea, el Vallenato no había existido cuando la Jota... Y la Sardana... De hasta un 2,5% TAE y además sin ningún riesgo, porque tus ahorros están respaldados por el Fondo de Garantía de Depósitos Italiano. Infórmate en cuentafacto.es. Bueno, por si acaso yo perdiera el jamón, no lo perderé. Pero por si lo perdiera, yo me encargaré una cesta de libertad digital. Yo me compraré. Porque esta es una empresa que funciona, porque aquí cada uno paga lo que tiene que pagar. Así, aquí no hay tarjeta, ni oro, ni plata, ni bronce. Bueno, ¿qué tiene la cesta de libertad digital de este año? Entre 7 y 7,5 kilos, el jamón, que es la base de cualquier cesta de Navidad. Ustedes ven una cesta de Navidad y dicen, bueno, pero es que tiene caña de lomo, pero es que tiene almendras de Gijón. O sea, jamón, jamón, auténtico jamón, bien curado. 7,5 kilos de jamón de guijuelo. Entonces son palabras mayores. Bueno, y además, turrón artesanal de Ijar, Teruel, Marquesán. ¿Qué es extraordinario? Marquesán es un turrón. Además de eso que ves, dicen, es distinto, no es el chicle este que venden por ahí y tal. Ese es el turrón de verdad, que notas la almendra. Bien, bueno, pues Marquesán. Además, tenemos el aceite de oliguergen de Cobb. Tenemos el vino aljibes, que es un vino extraordinario. Tenemos el mejor caba del mundo, que es Pago de Tarsis. Tenemos lo que le fastidia a Luis Herrero, el licor de naranja Federica. Eso, eso, sufre, sufre. Claro, cuando él sea bueno, tendrá una crema de café Doña Luisa. No, o Luisón. No, no, o sea, a mí lo han puesto Federica, le tiene que poner Doña Luisa. O Luisita, o sea, no, no. O sea, aquí y tal. Y además, la Sanchoa-Sanamaría, que son buenísimas. Me gustan muchísimo. Bueno, todo esto por un precio ridículo. O sea, 175 euros si ustedes no son del Club Libertad Digital, todo incluido. Pero si son solo 160. O sea, si es que es una cosa... Bueno, en fin. ¿Cómo se consigue? 984, 10, 28. 984, 10, 28. Que usted ha tenido una mala racha y tal, que acaba por fin de conseguir un primer empleo, gracias a Mariano, a Mariano Maruenda. Bueno, pues entonces, célebrelo, célebrelo, célebrelo y regálese lo que hizo Luis Herrero cuando nos echaron de Antena 3, que compró la cesta de Navidad más grande que había en Madrid y se la mandó a sus hijos para que no pensaran que su padre estaba en la indigencia. Es una buena anécdota. Eso, pues, es una historia absolutamente real. Gracias a Mariano vas a tener... ¿Cuál es la diferencia? Que esto, por 175 euros, y yo les aconsejo que salgan del Club Libertad Digital, 160, es un precio fantástico. Luego voten a quien les dé la gana, como si quieren votar a Abríos o tirar el voto a las carpas del retiro. Que no voten a Podemos, por favor. Bueno, esta es la tienda de libertad digital, la cesta. No, no comprará nunca esta cesta. ¿Por qué? Porque no sabría comer jamón. ¿Cuál es la tienda de rubalcaba? 900, 984, 10, 28. Rubalcaba, que es malo pero no tonto, seguramente la compran. Seguro. Los demás, que son tontos y malos, esos no la comprarán. Fuché. No la comprarán. 984, 10, 28. Bueno, vamos a ir con los oyentes, pero antes lo que cuenta el español de Mauricio Casals, que dice Maruenda que es una nadería o una tontería o no sé qué. Bueno, a ver, cuéntame. Pues el titular, Federico, en El Español, una información que firman Esteban Urreistieta y Daniel Montero, Soraya y el hombre clave de Antena 3 hicieron gestiones en favor de Luis Bárcenas ante la policía. Hice esta información que la vicepresidenta del Gobierno llevó a cabo gestiones en favor del ex tesorero del PP bajo la supervisión de Mariano Rajoy y en coordinación con Mauricio Casals, hombre fuerte del grupo A3 Media, propietario de Antena 3 y La Sexta. Así lo relata Luis Bárcenas en un escrito hasta ahora inédito que obra en poder del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. En este documento, el ex alto cargo del PP sostiene además que atesora correos y mensajes con los que puede documentar las referidas maniobras desarrolladas entre 2012 y 2013. Una de estas maniobras a las que hace referencia consistiría en conseguir que la policía rectificase el contenido de uno de sus informes policiales, el que hace referencia a Luis el cabrón, que supuestamente era Luis Bárcenas y que el objetivo era... Pero que si era Luis Bárcenas estaba la cabeza de Gürtel y si es otro Luis entonces no está en Gürtel. Ha sido todo ese periodo, ¿no? Y es verdad que él estuvo en el periódico, Luis Bárcenas, yo lo he contado. Además es que estuvo conmigo, es que es una cosa bien curiosa. Si lo cuentan también que lo recibes en la puerta. Estuvo conmigo, conmigo Paco Magdalena, que soy director de periódico, ¿no? Y estuvimos hablando y yo le dije, digo, me contó lo de Luis el cabrón, ¿no? Eso, él me dijo que él no era. Digo, oye, pues lo que tienes que hacer es intentar probar que no era. ¿Quién es el Luis? Exactamente, ¿no? Y él decía, que no voy a citar para no tener líos, que era un empresario conocido de Madrid, que luego ha estado... Constructor. Constructor importante. Bueno, infraestructuras, constructor, sí. Sí, que él siempre dice que ese Luis el cabrón no es él. Y yo le dije, digo, mira, además lo puedo contar tal cual y no me importa, ¿no? Y a Luis Bárcenas le dije, vamos, encantado si eres inocente, pero lo que tienes que hacer es demostrarlo. Es decir, céntrate no en las batallas políticas y en todas estas cosas, sino en defender que tú el dinero no lo has robado o no te lo han dado ilegalmente. Y esa es la historia. Entonces, él hace, luego, por lo que yo sé, él hace unas notas para J. Gómez de Liaño que a mí me sorprende, ¿no? Que esas notas que él da a su abogado acaben publicadas en un medio de comunicaciones. A mí, como mínimo, me sorprende. Bueno, su ex abogado. Sí, bueno, pero un abogado... Porque hay que recordar que el abogado, cuando se sintió traicionado, porque como Bárcenas es un zigzag, un día está contigo, otro día está contra ti, un día está con Mauricio, otro contra Mauricio... No, pero contra Mauricio nunca ha estado porque Mauricio ahí, al igual que, por eso me pongo yo por delante, el papel que tenemos es absolutamente normal. Pero vamos, reconoce que no es normal ni que tú ni que Mauricio estén haciendo, recibiendo a Bárcenas para que justifique, para que la policía cambie la calificación de unos hechos. Porque el problema es que la policía le lleva eso al juez Ruz y lo que quiere es que un policía, que está con una demanda, es que es una información muy compleja y que hay que leer entera. Pero lo fundamental es que el lunes hay en Antena 3 y en la Sexta, en estas cadenas, que son las de nuestro... bueno, tu jefe y nuestro común amigo Mauricio Casal, que es un hombre inteligente, que sea él el que haga el papel que en cualquier gobierno, para bien o para mal, legal o ilegal, hubiera hecho el ministro del Interior. Porque el de la policía es el ministro del Interior, no tiene que venir Mauricio de Barcelona a arreglar las cosas a gusto de Soraya. Bueno, él no hace ninguna cosa, no hace ninguna cosa, ni yo hago ninguna cosa. Pero que no pinta nada, que no es lógico, que no tiene lógica, en una democracia un editor. Para mí sí, es un tema importante como periodista, el saber si realmente Luis Bárcenas... Pero sí, a que no publicaste nada entonces. Porque no conseguí tener ninguna prueba de ello, nosotros publicamos la información y yo le dije que si me daba papeles, yo los publicaba encantado, yo lo he visto mucho, además me ha venido a ver a la redacción del periódico y él ha querido venir a verme a la redacción del periódico. Muy pobre, he dicho una cosa. Mejor dicho, a mí ha querido verme y yo nunca he querido verlo, ni a él ni a su señora. No, 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 tenemos distinta idea del periodismo y también con Pedro J y con Luis Herrero. O sea, yo nunca he querido verle, ni a él ni a su señora, que dicen que es muy atractiva. Nunca he querido verle, porque no, igual que no he querido nunca hablar con Villarejo o Pillarejo, como se llame, no he querido. Oye, Villarejo yo sí he hablado y yo lo conozco. Sí, ha hecho grandes servicios a España y me llamó a las 10 de la noche para medrientarme. Es una bellísima persona. Hombre, tan bella persona que llama a la hora de cenar a los periodistas para amenazarles. Estás confundidísimo con Villarejo. Algún día se escribirá los servicios tan grandes que ha hecho Villarejo. Pero como que confundidísimo. Algún día se escribirá. Que se hace con mi teléfono que no lo puede tener. Llama y dice, pero usted cómo tiene este teléfono. Yo he hablado con él y en su teléfono se lo da un periodista. Mentira. Que luego te diré si quieres confundir. Mentira. ¿Sabes lo que dice él? Y está grabado. Pero la grabación. No, no, no. Porque entonces me obligaría a ir a un juzgado y yo no quiero que el juzgado pierda el tiempo. Villarejo, Villarejo. Es un tío que debería... Pero ¿cómo va a ser buena persona? Un hombre que ha prestado grandes servicios a España. Un comisario de la Policía Nacional que tiene 40 empresas en el extranjero. Y un fortunón en Paraguay. ¿Cómo va a ser una buena persona, hombre? El hombre que... Las empresas, mira, las empresas... ¿Sabes lo que contesta cuando dice cómo tiene un teléfono que es de esta empresa y que no puede tener porque no está en ningún sitio? Pero si yo lo tengo. Contesta. No, el tuyo porque yo te lo doy. El mío, a ti. Y tú no se lo has dado. Yo no se lo he dado. Pues entonces. No, yo conozco a quien se lo ha dado. Entonces dice. Ya sabes quién se lo ha dado. Tengo el teléfono porque soy policía y muy buen policía. Ya, solo te digo que... Eso... Eso es Villarejo. Vamos a intentar... Pero lo fundamental... Estás confundido con Villarejo. Y el día que lo conozcas... Yo no pienso conocer a ese sujeto. Sabrás lo que es una buena persona, un servidor de... Bueno, eso pues que vaya a hacer penitencia a tierra sagrada. Otra cosa es que yo... Por respeto a la policía, a la que le tengo enorme respeto, decir que es comisario. Porque un policía no tiene el teléfono tuyo ni aunque lo pida. Es comisario. Ese es el problema. Que es comisario. Es comisario. Pero es bueno que pasa. Oye, eso lo ha ganado es el comisario. No, no, no. Es una persona honrada. Y las empresas son para servir a España. Sí, en Paraguay. Para servir a España en Paraguay. Que no las tiene en Paraguay, que las tiene en Madrid. Y son empresas que han sido muy útiles para esa actividad. Pero si las ha publicado Soraya en el país. Pero si ha publicado... Si es Soraya la que lo ha publicado en el país. Luego lo conocerás y como eres tan buena persona dirás en antena. Tenía razón Paco, Villarejo es buena gente. Eso dentro de 12 o 14 años. Bueno, bueno. Oye, cada cual esquiva lo que quiera. Sí, que le grabó él para la trampa y tal. Bueno, pero lo fundamental. Lo que no es normal. Y además, es que es feo. O sea, que el hombre fuerte de un gran grupo de comunicación donde se va a producir el ridículo debate de tres aspirantes a la presidencia con una aspirante a la vicepresidencia. Porque es la que manda. Porque es... Ahí el elemento terrible es la termita nuclear. O sea, la Soray. La Rajoyita. O sea, Rajoy ha designado sucesora. Se le va a barrer. Bien. Pero por si no barre... No ha designado a nadie Rajoy. Aquí la escobita es... Y que aparece una vicepresidenta con una jefa de gabinete que son las tinieblas. Vamos a ver. Es que son las cloacas. Es que no puede ser que el gobierno esté en eso. Para tapar los asuntos de Mariano del partido. Vamos a ver. Oye, el papel... Oye, el papel de Mauricio y del aquí presente es de lo más transparente y de lo más normal. Solamente que no deberíais haberlo desempeñado desde mi punto de vista. A mí me interesa saber, como periodista y autor de periódico, quién es Luis el Cabrón y otras cosas que él dice. Pero si lo conocías, Paco. Pero si tú fuiste... Pero vamos a ver, Paco. Paco, si tú fuiste el que cuando llega al PP de Madrid y te dice, Cascos, ¿cuánto quieres cobrar? Dices, nada. No, es exacto. Es así. El hotel y la dieta. Porque él es una persona bastante más decente. Me parecía que lo que tenía que cobrar. Mucho mejor de lo que piensa Pablo Iglesias. Bueno, pero es igual. Mientras yo puedo dormir tranquilo conmigo mismo, lo demás me es igual. Pero que no es normal, como no era normal, que las cartas portuguesas, que de pronto encontró Juan Luis, encontró Luis Maríansson en ABC, para lo del GAL. O sea, que los medios de comunicación no están para instruir casos ni desistruirlos. Que nosotros no mediamos ni instruimos nada. Nosotros hacemos de periodistas. Pero si es que, para no meter al ministro, que es un zote, pues va Mauricio, que es muy listo. La información añaden que, según Bárcenas, empezó a visitar periódicamente a Mauricio aproximadamente en marzo de 2012. Y que desde ese momento se vieron con regularidad hasta abril de 2013. Todo ello, subraya el antiguo responsable de las finanzas del PP con el conocimiento de Rajoy. Bueno, pues eso, vamos a ver. Primero, es una nota, insisto, manuscrita. ¿Qué hace Luis en un momento que está muy... No, no, oye, lo puede desmentir, eh. No lo desmiente. Bueno, si no lo desmiente, si te estoy diciendo que yo estaba allí, ¿sabes? Es que venía y además... No, tú estabas en la puerta, dice ahí la nota. Solamente lo recibías. Oye, vamos a ver. La redacción de la razón es testigo que venía a verme a mi despacho. Es decir, venía, entraba por la redacción. Además, yo lo he hecho siempre expresamente porque mi despacho está en medio de la redacción. Porque cuando no tienes nada que esconder, lo haces público. Entonces, a mí me viene a ver... Hombre, Luis Bárcenas. Rodrigo Rato me viene a ver al despacho, muchísima gente muy conocida e importante, una verdadera importante. Y han de pasar por el medio de la redacción. Es decir, que para que no haya ninguna duda, porque como no tenemos nada que esconder, por eso te lo... Vamos, mejor contestación te la puedo dar. No. Puedes llamar a la redacción de la razón y te confirmarán que 10 veces, 12, 8, no sé cuántas las que fueran, Luis Bárcenas ha estado en mi despacho, como es normal. Bueno, yo creo que esa es una información que empieza ahora. Pero yo, sinceramente, tener a la Rajoyita... Mira que no me gusta Rajoy, pero la Rajoyita me da mucho más miedo. No te preocupes, Rajoy va a ser presidente. El sucesor, te confirmo, no está decidido para nada. Ni Mariano lo ha pensado siquiera. Soraya, que es una eficaz y una buena vicepresidenta, va al debate porque les va a arrasar. ¿Los va a arrasar? No, porque el presidente tiene poder en esa empresa para decir, o viene el presidente o no hay debate. Y porque los otros han tragado. Oye, que vaya Garzón también, que vaya... Bueno, ¿por qué no hace el debate con el ZO? ¿Por qué no lo hace? Es que tiene que hacer el debate... Pero ¿por qué no lo hace? Pero vamos a ver, oye... ¿Qué quiere? ¿Grupos parlamentarios? Pues grupos parlamentarios... Entonces, él hace el debate... Pero tampoco lo hace con un PID, ni con Izquierda Unida. Vamos a ver, Rajoy es un tipo razonablemente inteligente que no te caiga bien. Rajoy tiene más cara que un saco de euros. Rajoy va a convertir esta noche a hacer un arrocito, porque ahora los votos no se ganan argumentando, sino jugando al dominó con los viejecitos y haciéndose un arrocito convertir. La noticia, que te gustara o no, de medidas que va a tomar. La noticia ayer era el dominó. La pregunta al hilo de eso, que lo único que te quiero es si la confirmas o no la confirmas. Tú verás. La cuestión es que ahí lo que tú cuentas es una cosa y lo que cuenta ahí el español es otra. Y dicen que de lo que se trató fue de hacer algunas gestiones con un policía. Para quitar una demanda de un policía. Sí, Mauricio ha dicho que no, que no es así, que no se hizo nada. No, no, dijo Mauricio que él se había reunido, pero que no había echado las gestiones, que le habían pedido, pero que no había hecho. Lo que yo no entiendo es que Bárcenas, que yo creo que no tiene mucha conversación y muchas lecturas, que hacía reuniéndose Mauricio tanto tiempo con él. Bueno, tienes más lecturas en las que crees, ¿eh? Sí, serían los albaranes. Bueno, vamos, vamos, pero te confirmo que no se hizo absolutamente nada. Y si se hubiera hecho, se habría hecho hecho esta. Hay que ponerlos en su sitio también, ¿no? Yo creo que al final Luis Bárcenas, pues hay que ponerlo también en su sitio. O sea, yo creo que dar carta de naturaleza a todo lo que dice Luis Bárcenas, pues también tiene su peligro, ¿no? Bueno, es el tesorero del Partido Popular, nombrado por Mariano Rajoy. Era el que administraba el dinero. Hombre, ¿quién sabe las finanzas de Al Capone? El tesorero de Al Capone. Mala comparación, desde luego. El tesorero de Aznar. Por supuesto, por supuesto. Es el único sobresueldo que no aparece. Qué casualidad, ¿no? Tú sabes conocer mejor el PP que yo, investigalo. ¿Cómo dice? ¿Qué dicen nuestros oyentes? Bueno, a medida que se acerca esa cita con las urnas, aumentan las dudas que tienen nuestros oyentes para depositar su voto. Ya huele a chimenea en las calles. Ya has ido a ver las luces. Ya has habido... Porque siguen sin saber a quién darán su confianza y mira que queda menos de 20 días para esas elecciones. Lo que sí que tienen claro nuestros oyentes es que la condición esa que escucharon ayer sine qua non que nos daba Rajoy sobre los concejales no les convence. Para nuestros oyentes, un factor de confianza sí que sería que actuara contra los culpables de la ruptura de España contra Cataluña. ¿Qué va a hacer el Ejecutivo de Pinipón después de la resolución del Tribunal Constitucional cuando las declaraciones de los independentistas catalanes es seguir adelante con su golpe de Estado? ¿Aplicará el 155 de una repajolera vez? Oído el dictamen del Tribunal Constitucional declarando ilegal la resolución tomada. Todo lo que no sea por parte del Gobierno de España el meter en la cárcel a toda esa patulea del Gobierno catalán irá en contra del Gobierno de España. Yo creo que este país es puro teatro. O sea que hay que haber sido concejal al menos y ninguno de los que han sido presidentes en la democracia ha sido concejal. Y yo creo que vamos a votar a Albert Rivera y a ver si aquí se da una vuelta este país. Vamos a ver señora Carmena que no se puede anunciar cambios al tráfico por la contaminación a las 12 de la noche del día anterior. Eso no es racional, es absurdo. La gente al menos necesita 24 horas. Además había que ponerles también una calle que fuera avenida del perro flauta. Bueno, ahí está preocupado Orcajo por enredar diciendo avisa a los magistrados del Constitucional que tienen que estar a las 11 en el trabajo. O sea, ya toca levantarse. Mira, con Juanjo Ángeles Rivas hicimos un manual de Derecho Constitucional y Juanjo a las 8 ya está en el Constitucional. Bien, Juanjo, pues llama a tus compañeros del Supremo, letrado por oposición, digo para que sepáis los currículos de la gente. Que es que hay de todo, Paco, hay de todo. No, hay de todo muy bueno. Hay de todo. Nuguela Anzulé. O sea, ¿quién necesitaría hoy Nuguela Anzulé? Pues yo creo que Ana Gabriel podría ser una buena. Ana Gabriel, mi duda, ¿es pelo o es peluca? Me pasa como con Juan Marín el de Ciudadanos. ¿Es pelo? Sí, sí, es pelo. O entonces no necesita, entonces rufián. Rufián, el de Gerra. Porque yo veo que ya la frente se le va despejando mucho y en cuanto llegue a Madrid se va a enterar. Se va a enterar de lo que... Para fortalecer y frenar la caída del cabello recomendamos la combinación del champú y las ampollas de Nuguela Anzulé avalado como producto finalista a los premios Cosmética y Farmacia 2015. Consíguelo en farmacias, para farmacias y herbolarios. Bueno, ¿y Aegón? Un clásico para Pablo Iglesias. Para Pablo Iglesias, sí. Para esa sonrisa. Esa sonrisa que no puede exhibir. Eso es. Claro, como Rubalcaba. Un seguro de salud que incluye seguro dental gratuito de por vida. Eso es fundamental. Fundamental. Nos hacen descuentos conforme más grande es nuestra familia. Bueno, no tiene familia, pero parece que vuelve con Tania. ¿Ah, sí? Sí. Entonces les interesa todavía más. Parece que vuelve con Tania vacío a Madrid, que la vacío, vamos. Bueno, es que pasa del 5 al 15, me parece, en la lista electoral. La ventaja de Pablo Iglesias es que es muy de carril. Va el 6 o el 7, ella, ¿no? Sí, pero creo que está vamos en el 4, me parece. No, porque el 4, no, no. Creo que es mi amiga Irene Montero, eso seguro. ¿Tu amiga? Sí, sí, es una chica fantástica. Pues pregúntale por tu amigo Pablo, que también te aprecia mucho. 39,95 al mes, sin sorpresa, 5 pagos y teléfono gratuito, 900-177-177, 900-177-177. Bueno, la crónica rosa se ha producido el mayor fenómeno, un terremoto, un cataclismo tremendo. El Belén Gate, Federico. Oye, pero tremendo, que no es, que no es, como alguno pueda pensar, que Carmena ha ido al Belén a robar al niño. No, no, es que Belén Esteban ha roto con su representante, porque según ha sugerido Mila Jiménez, le ha robado un millón de euros, y todos sus representados, que es la mitad del elenco de Sálvame, están representados por el mismo, Toño Sanchís, que es como un suplente de los chunguitos, o sea, una cosa tremenda. Bonisiza, Guirre, Viviana Fernández, Olvidor, Migos, es que tú no tienes a Toño de representante. Yo no tengo a nadie de representante, hombre, bastante tengo con Montoro. No, 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 no. El gran ministro Montoro. El Watergate de la crónica rosa. Y Toño Sanchís sería un gran... Bueno, el Watergate total, ahora lo analizaremos. Y en el Corte Inglés sería... Mira, en el Corte Inglés te cuento, los bolsillos de Chencho eran un saco sin fondo, piedras con formas extrañas, canicas melladas, peonzas sin punta, lapiceros mordidos y llaves de cerraduras abandonadas. Este es el cuento de Chencho y la bombilla mágica, el cuento de Navidad del Corte Inglés, lo tienes en el corteinglés.es barra Chencho. Es un vídeo y también el cuento. Pues oye, es muy bonito que los padres lean cuentos con los niños. Me parece muy bien. ¿Y qué noticias estamos trabajando en ellas, Juan Pablo Polvorinos? Hola, Federico, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, algunos datos curiosos que ofrece el dato del desempleo que hemos conocido esta mañana. La media histórica siempre había sido bajista en este mes. Los tres últimos años ha sido alcista. ¿Tú crees que me giras la razón o qué? Muy bien. Veo que Paco Maruenda está haciendo, está, bueno, festejando los datos. Bueno, es un aumento de 50.000. Bueno, había ofrecido una bajada de 50.000 históricamente, ahora un aumento de 27.000 personas. Más cosas. El Tribunal Constitucional, estamos pendientes de... Está en una hora. Decía Javier Alcácer que a partir de las 11.000. Ahora vamos, arriba. A su señoría se ponen a trabajar. Bueno, la decisión está tomada y va a ser una anulación, pero hay que esperar evidentemente al fallo definitivo y evidentemente a que se traslada a los medios de comunicación. Hablado a este respecto, esto te va a gustar, Federico, el candidato de Democracia y Libertad. ¿Quién? Francesc Oms. Francesc Oms, que ahora ya no pinta nada. El perseguidor del CAC. Dijo Oms, el comisario político-lingüístico. Apunta que el Tribunal Constitucional no va a tumbar los efectos de la resolución independentista del pasado 9 de noviembre porque el contenido de ese texto aprobado por el Parlamento catalán no entrará en vigor si no hay un nuevo gobierno en Cataluña. Ah, o sea, que ya anuncia elecciones anticipadas. Y si hay elecciones anticipadas, que sepáis que todas las iniciativas decaen. Pasan a ser simplemente en un archivito, papelitos. Y pendientes de Ramoncín, que acude a la Audiencia Nacional esta mañana. El rey del pollo frito. A ver si lleva 57.402 euros de la Sociedad General de Dolores. Bueno, ¿tú crees que Toño Sanchís también representaba a Ramoncín? No, pero era cantante en Los Inhumanos, acuérdate. Todo va hoy de cantantes rancios. Toño fue concejal en algún sitio. Esto es muy importante. Me ha querido el diante. A la crónica rosa. Ah, pero espera.